Para mis manos tumbagas, pa' mis caprichos monedas Y pa' mi cuerpo lucidos, mantones bordados, vestidos de cegas La luna que lluvia, la luna que me da, que pesó mi payo a Villa Masparni, que tiene un surtar Envidio a tu suerte, me dicen alguna al verme lucir Y no se me probe la envidia que ellas me causan a mí María de la O, que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir Maldito Panay, que por su culpita de yo aritano, que fue mi caray Castigo de Dios, castigo de Dios Y en la crucecita que lleva a cuesta, María de la O María de la O ¡Qué bonito! ¿Cómo está mi vida? Muy bien, muy bien Con muchas ganas de estar aquí en tu programa Muchas gracias, nosotros estamos muy contentos, muy contentos Porque tenemos vivencias bonitas juntas, ¿verdad? Sí, de verdad que sí Y la verdad que siempre es un recuerdo muy grato mirarnos cara a cara, ¿no? Totalmente ¿Y cuál es la mejor joya de tu vida, María? La mejor joya, uff, me lo pone muy difícil Pero tengo varias joyas importantes Pero bueno, para mí, mi padre y mi madre Eso por encima de todo Totalmente ¿Siempre? Sí ¿Y qué te hace... ¿Qué burbujas te gustan más, la del champán o la de la copla? Me gustan, me gustan varias burbujas de la casera también ¡Qué buena! Y si no, nos levantamos y nos vamos ¿Y las burbujas de amor te gustan? Sí, hombre, claro que sí, que me gustan Hacemos un poquito ¿Sí? ¿Vamos a hacer un poquito? Venga, si quieres ¿En vivo y en directo? Un poquito, sí Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quieras Y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pain Para tocar mi nariz en tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pain Para bordar de corales en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Y vivir Por siempre Mojado en ti ¡Olé! Gracias, María Gracias por esta joya que nos regala Y por muchas tantas otras que nos va a regalar hoy Porque esto ha empezado... Este niño tiene muy buena cara, ¿eh? Este niño está lo haciendo muy bonito María, tú naciste a orillas del Atlántico Cuando no estás en él, ¿lo echas de menos? Sí, hombre, claro Yo echo mucho de menos mi tierra y mi gente, ¿no? Porque yo tengo toda mi familia allí en San Fernando Y todos mis hermanos, mis sobrinos, mi familia entera está allí Pero, vamos, que ya te digo que Madrid también me gusta Y es donde vive también, bueno, de ahí es Chaboli, mi marido Qué guapo está Chaboli, mi hermano Sobrino Qué guapo eres para mis ojos Ya está, María, no te vaya a pasar, ¿eh? Vamos a tener una noche tranquila Escúchame tú, eres celosa Vamos a tener una noche tranquila, María, ya está, ¿eh? ¿O no? Si yo lo que quiero es ser la madrina del niño Poquita a poco, poquita a poco Si yo lo que quiero hago, quizás por lo menos cortarle las uñas al niño, María Por favor, que yo sé que tú eres mujer de un solo hombre Y él es hombre de una sola mujer Y yo no quiero romper nada, ni platos Y los platos de Duralet los quiero romper Yo soy conservadora Y que sí, María ¿Y qué canta niña Pastori cuando estás sola? Cuando nadie te ve... Ya me estás pidiendo otra, ¿no? Yo, te voy a echar cinco euros A ver lo que rinden los cinco euros Como las maquinitas de la gramola Cinco euros, bueno, venga, no he estado mal Poquito, pero no he estado mal, para empezar Pues eso, cuando nadie me ve, venga, vamos a hacerle un poquito Un tema de Alejandro que es precioso y que a mí me ha encantado hacer Y que es una de las joyas más especiales que hay en este último disco que hemos hecho ¿Él ha escuchado en tu voz el tema ya? Sí, y hasta hace poquito no he hablado con Alejandro Porque él está en Miami, está viviendo allí, está muy lejos, ¿no? Y el otro día, pues, tuve la oportunidad de hablar con él Y si la ha escuchado, le hemos mandado también algunos discos para allá, para que lo tenga Y... y le ha gustado, le ha gustado mucho Sí, sí, y me ha encantado además Pues yo creo que como nos está viendo por el satélite Y si no, ya le daremos un toquecito como nos está viendo Sí Alejandro, esto va dedicado para ti Que te queremos unas hartas de estas dos marías, ¿eh? A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo, a veces de un ciento Hay veces en mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falle A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos ¿Por qué es tan difícil vivir? Solo es eso, vivir solo es eso ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, ay, 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 ay Esta niña me emociona Me deja sin voz para hablarle Me hace sentir, me hace llorar, me hace disfrutar Qué bien María, me alegro hombre No te lo puedes ni imaginar María Uff Yo quiero y espero que todo el público se sienta de esa manera Cuando nadie lo ve, que sienta esas cosas Tú eres mitad paye, mitad gitana ¿Cuándo eres más paye, cuándo eres más gitana? Siempre soy igual, de la misma manera Y me comporto siempre igual No tengo dos cosas, de mi padre y de mi madre Tengo de los dos una mezcla Ni chicha, ni limonada No, tienes de los dos lo mejor Te ha llevado lo mejor de los payos y lo mejor de los gitanos Sí, mi padre tiene mucho gusto Bienaventurada tú y tu familia, mi hermana Muchas gracias María Qué envidia más sana Pero tú le cantas algo a los angelitos también, ¿no? Me han dicho Sí, también A los negros Qué bonito A los angelitos negros, venga, vamos a hacer un poquito también Qué pecha me estoy dando María Pintor nacido en mi tierra Ay, con el pincel extranjero Pintor que sigue en el rumbo Hay de tantos pintores viejos Aunque la vigen sea blanca Hay pintajelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintan Si pintan con amor ¿Por qué ¿Por qué Desprecia su color Si sabe que en el cielo También los quiere Dios? Ahí está bien, ¿no? ¡Supendo! ¡Supendo! ¿Qué tiene Cádiz que enamora a los de allí? Y a los que no somos de allí Porque yo llevo 16 años viviendo allí Yo tampoco sabría decirte Pero sí es cierto que Cádiz es una tierra especial Y es muy especial por muchas cosas, ¿no? Por los artistas que ha dado Y por su gente La gracia que tiene la gente de allí Y lo bonito que es, ¿no? Porque Cádiz es precioso ¿A ti en qué época te gusta volver a Cádiz? Primavera, verano, otoño, invierno En la época que me gusta A mí en cualquier época Yo estoy bien En invierno Se está verano Se está de escándalo Y ahora Una fecha preciosa Me da igual En mi tierra Yo he dicho ¿Dónde más a gusto estoy? Claro Yo me siento muy de tu tierra Vivo allí hace muchos años ¿Tú expresas mejor tu sentimiento Cantando a la Cádiz? Yo expreso mejor mi sentimiento cantando Por supuesto que Que el tema El tema que hizo Alejandro a Cádiz Es como mi bandera, ¿no? No puedo dejar de hacerlo A donde voy Y la gente me lo pide Y... Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de haberlo escuchado No, no Fue hecha otra moneda, mujer Venga, vamos, vamos Hecha otra moneda Mira, ya le echas la moneda Sí, Alfonsito Caí por la madrugá Como me huele a sal Y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Y caí Y caí, caí, caí Por la madrugá Como me huele a sal Y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan Las niñas bailan Y en puertas luna Con su vestido Borda de espuma Y caí Cuando podré regresar Sellarme contigo en un patio Deja que el viento Entre las macetas Sirven por tango Por fin ver a mi gente Por fin deber Caí del mentiero Muero por ahí Yo quiero volver Y caí Por la madrugá Como me huele a sal Y caí Y pa' nosotros dos Tengo a mi caí Con perdón Hay de los que se preguntan Que lo que tiene es el rincón Cae y se ve el son Cae y es la brisa marinera Y que remienda tu corazón Con la sonrisa más morena ¡Aaah! ¡Ale! ¡Ale, tú! Bueno, ¿cómo te va la vida de casa, María? Bien, muy bien Tengo un marido muy bueno Muy guapo, muy bueno Que tú lo controlas Le he dicho que guapo estás Y te ha puesto como una fiera Anda, que como Para que tú mire las piernas De una bailadora Te quedas sin uñas, ¿eh? No puedes tocar la guitarra En un mes Ni el superglú Te va a valer de nada, ¿eh? ¡Ale! Oye, María El que tú cantes temas de otros No significa que tú Vaya a dejar flamenco, ¿no? No ¿Son circunstancias del momento y ya? No, esto es un, bueno Me propusieron hacer un disco de versiones Y a mí la verdad es que me gustó mucho la idea Porque, y sobre todo tema de fuera de flamenco Porque a la hora de versionarlo Pues es como más versión todavía, ¿no? Porque te lo lleva a tu terreno Y ya está la versión hecha, ¿no? Simplemente con cantarlo Entonces a mí fue una idea que me gustó mucho Y me lo he pasado muy bien con este disco He disfrutado un montón Nos hemos reído Y después un disco tan diferente, ¿no? De, en cuanto a los autores Que son todos muy distintos Son diez temas Pero no Mi manera de cantar Y mi manera de sentir Es flamenca, ¿no? Yo creo Cántame un fandanguito, su prima ¿Un fandanguito? A ver, dame un tono A ver que A ver que Dame un tono Un tono Un tono y lo hago yo sola Ah, claro Al seis, a ver Ay Ay Ay, te criaste en un jardín Rosa, qué bonita eres Ay, te criaste en un jardín Yo quise robarte un día Y me dio pena de ti Por ser Niña todavía No se puede cantar No se puede cantar mejor, carayos